La boda de Valeria Piazza y Pierre Cateriano ha sorprendido a más de uno La pareja se casó en una romántica ceremonia que congregó a familiares y amigos más cercanos Sin embargo, en la mega fiesta de bodas, la pareja no escatimó en gastos y se presentaron diversas orquestas internacionales El grupo venezolano bacano sorprendió a todos los invitados con su show completo Diversas figuras de América Televisión se hicieron presentes como Maju Mantilla, Edel Pozo, Brunella Hornach, el popular Giselo, Rebeca Scrivens, Tula Rodríguez, Ricardo Rondón, Federico Salazar y muchos más El grupo internacional Los Cuatro también subió al escenario para deleitar con sus mejores temas Sin lugar a dudas, Brunella Hornach tendrá que esforzarse para superar la increíble fiesta de Valeria Piazza Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Brave Pro por YouTube